Una historia tradicional china conmueva en Nueva York. Un drama de danza basado en la antigua historia de vida de una princesa china, Wang Saojun, debutó el jueves por la noche en el Lincoln Center. Producida por el renombrado Grupo de Arte y Entretenimiento de China, la puesta en escena cuenta con 50 bailarines, quienes dan vida a una historia familiar de hace más de 2.000 años en la dinastía Han. La princesa ayudó a Han a asegurar la paz y construir una buena relación en la turbulenta frontera del norte, al casarse con el líder de Xiongnu, una poderosa tribu nómada. Precisamente, el tema del programa dancístico es la búsqueda de la paz y la armonía, a la vez de ayudar a los estadounidenses a conocer la cultura china y encariñarse con la misma. El drama tuvo su estreno mundial en 2016 y ha realizado una gira por China. En 2017 se presentó en México en la clausura del Año de la Cultura China y fue ampliamente reconocido. Forma parte de la iniciativa de intercambio cultural Image China del Grupo de Arte y Entretenimiento de China, el cual busca introducir las artes escénicas, tradicionales y contemporáneas de su país a las audiencias de todo el mundo. Con información de la oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.